¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta en la cara ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta en la cara Y también para Yucatán Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.